La advertencia de Estados Unidos al régimen de Maduro, no estamos jugando, no pongan a prueba al presidente Trump. Elliot Abrams, el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, afirmó que no es un chiste o algo simbólico la advertencia que realizó la Casa Blanca en reiteradas ocasiones de que todas las opciones están sobre la mesa para lograr que concluya el régimen de Nicolás Maduro. No deberían poner a prueba al gobierno de Donald Trump, advirtió. Mi consejo para los venezolanos que piensan que todas las opciones sobre la mesa son un chiste o solo un simbolismo, es que no pongan a prueba al presidente en ello, afirmó en una entrevista de la cadena B.B.C. Como ejemplo tomó el caso del dictador Manuel Noriega en Panamá, quien nunca creyó que habría una invasión en esa nación y terminó detenido en una prisión federal de los Estados Unidos. El régimen de Maduro cree que la administración Trump está jugando al decir que todas opciones están sobre la mesa, incluyendo la militar. No estamos jugando, Maduro, afirmó. Por otro lado, en una rueda de prensa este viernes en Washington, Abrams habló sobre la reciente llegada de tropas rusas a Venezuela. Tenemos varias opciones, sería un error que los rusos piensen que tienen el camino libre allí. En la misma línea, John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Trump, insistió este viernes en denunciar el envío de personal y material militar a Venezuela por parte de Rusia y advirtió al Kremlin de que la Casa Blanca considera estas acciones provocativas como una amenaza directa. Seguiremos considerando este tipo de acciones provocativas como una amenaza directa a la paz internacional y a la seguridad en la región, señaló Bolton en un comunicado en el que aseguró, además, que Estados Unidos defenderá y protegerá sus intereses en el continente americano. Por todo ello, el asesor advirtió con vehemencia a cualquier actor externo en contra de desplegar activos militares en Venezuela o en cualquier otra zona del continente. La administración condena el continuado uso por parte de, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro de personal militar extranjero en su intento de aferrarse al poder, agrega el comunicado. Bolton acusó a Maduro de recurrir a las Fuerzas Armadas rusas para buscar apoyo en su política de represión al pueblo venezolano, perpetuar la crisis económica que atraviesa el país y poner en peligro la estabilidad regional. Hacemos un llamamiento al ejército venezolano a cumplir con su obligación constitucional de proteger a los ciudadanos de Venezuela, concluyó el asesor. El comunicado fue emitido dos días después de que el presidente Trump aprovechara una reunión por sorpresa con Fabiana Rosales, esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó, al que reconoce como presidente, para declarar que Rusia tiene que salir del país caribeño. El pasado fin de semana, soldados comandados por el mayor general Basíliton Koshkrov, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra ruso, aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiketía, el principal de Venezuela, a bordo de dos aviones militares. Rusia es uno de los mayores aliados del presidente Maduro, a quien respalda de manera pública ante el desafío de Guaidó, cuyo gobierno interino es reconocido por más de 50 países como el único legítimo del país. El gobierno de Maduro suele referirse a Rusia, que le provee de armamento, tecnología y otros recursos, como un aliado estratégico de su política multilateral. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos condenó el uso de personal militar extranjero por parte de Nicolás Maduro en su intento por permanecer en el poder. En el comunicado, Bolton precisó que los Estados Unidos rechazan la injerencia del personal enviado por otros países, incluida la introducción de personal y equipo militar ruso en Venezuela. Maduro solo usará este apoyo militar para reprimir aún más al pueblo de Venezuela, perpetuar la crisis económica que ha destruido la economía venezolana y poner en peligro la estabilidad regional. Pedimos a los militares venezolanos que cumplan con su deber constitucional de proteger a los ciudadanos de Venezuela, subrayó el funcionario de la administración Trump. Y agregó, advertimos encarecidamente a los actores externos al hemisferio occidental contra el despliegue de activos militares en Venezuela o en cualquier otro lugar del hemisferio, con la intención de establecer o expandir las operaciones militares. Consideraremos tales acciones provocativas como una amenaza directa a la paz y a la seguridad internacional en la región. Continuaremos defendiendo y protegiendo los intereses de los Estados Unidos y los de nuestros socios en el hemisferio occidental, que están arraigados en un respeto compartido por la libertad, la seguridad y el Estado de Derecho, concluyó. Estas nuevas declaraciones de Bolton van en sintonía con los dichos del presidente Donald Trump el pasado miércoles. En una reunión con Fabiana Rosales, esposa del presidente interino venezolano, Juan Guaidó, afirmó que Rusia tiene que salir del país caribeño. Trump no quiso ahondar en el tema, y cuando le preguntaron si había hablado con el gobierno ruso sobre el asunto, respondió, ellos ya lo saben. Lo saben muy bien. Bolton dijo después a los periodistas que la frase clara y su cinta del presidente era un mensaje directo a su homólogo ruso, Vladimir Putin. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ya había advertido el lunes a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, de que Washington no se quedará de brazos cruzados ante la presencia rusa en Venezuela. Pero Rusia ha defendido la legalidad de su cooperación militar con el gobierno de Nicolás Maduro, que tiene en Putin a uno de sus principales aliados internacionales en un momento en el que medio centenar de países consideran ilegítimo su mandato. John Bolton, asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos, asegura que Washington busca una coalición amplia internacional para reemplazar a todo el régimen corrupto de Venezuela. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó este domingo que Estados Unidos busca una coalición amplia internacional para reemplazar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a todo el régimen corrupto. Me gustaría ver una coalición tan amplia como podamos reunir para reemplazar a Maduro, reemplazar a su régimen corrupto. Eso es lo que estamos intentando hacer, dijo Bolton en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN. Bolton hizo referencia a su frenética actividad en Twitter, donde afirmó que ha llegado a publicar unos 150 mensajes sobre Venezuela, la mayoría en español, en el marco de los esfuerzos para recabar apoyos para una transición pacífica del poder de Maduro a Juan Guaidó, aquí en Estados Unidos y medio centenar de países han reconocido como presidente legítimo de Venezuela. El pasado 23 de enero, el líder opositor Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional Venezolana, AN, Parlamento, se proclamó mandatario interino invocando unos artículos de la Constitución. Tanto en la entrevista a la CNN, como en otra que también dio hoy al canal Fox News, Bolton criticó la influencia de Cuba en Venezuela. Parte del problema en Venezuela es la fuerte presencia cubana, hay de 20.000 a 25.000 funcionarios de seguridad cubanos según informaciones públicas, este es el tipo de cosa que nos parece inaceptable, indicó Bolton, quien minutos más tarde dijo en Fox News que había que desembarazarse de dicha influencia de Cuba. También señaló a esta segunda cadena de televisión que hay conversaciones bajo la mesa sobre el futuro del ejército venezolano. Por otro lado, advirtió a Maduro de que si se detiene a Guaidó a su regreso a Venezuela solo acelerará el día de su propia marcha, porque, aseguró, la oposición está unida de una manera sin precedentes en los últimos 20 años. Guaidó tiene previsto regresar a Venezuela tras una gira por cinco naciones latinoamericanas, que le han llevado a Argentina, Paraguay, Colombia, Brasil y Ecuador, en busca de apoyo político. Positor abandonó el pasado 22 de febrero el territorio venezolano pese a la prohibición de abandonar el país dictada por la justicia, que está investigando su proclamación como presidente interino, lo que el Tribunal Supremo no avala ya que solo reconoce a Maduro como jefe de Estado. Bolton agregó que la actual administración estadounidense no tiene miedo a usar la expresión Doctrina Monroe, que, recordó, ha sido el objetivo de presidentes estadounidenses en el pasado. Dicha doctrina, que data de 1904, defiende la atribución de derechos unilaterales a Estados Unidos sobre Latinoamérica, donde se asocia con el historial imperialista del país norteamericano. En respuesta a una pregunta de la CNN sobre si el respaldo de Washington a dictadores brutales en todo el mundo no socava la credibilidad de sus argumentos sobre Venezuela, Bolton apuntó tajante.